Bueno, no sé si hubiera escuchado alguna vez hablar de la vinoterapia. Bueno, nos estamos hablando hoy, no vamos a bebernos el vino, lo vamos a aplicar exteriormente en la piel, pero vamos que algo absorberá. Y es que realmente el vino tiene muchas propiedades, sobre todo el vino tinto por eso de los taninos, y que hoy día hay hasta pastillas y todo para los antioxidantes y rejuvenecimiento. Vamos a hablar con la experta de este sector, que lleva todo lo que es lo facial, el corporal, Maribel, que los atiende divinamente. Y ya he notado yo los resultados con el envoltorio de chocolate, los hilos naturales. Bueno, la verdad es que es una maravilla las manos que tiene Maribel para hacernos sentir bien. Y luego el buen resultado cuando nos miramos espejito a espejito. Bueno, Maribel, una vez más nos damos cita aquí para estar bella, cada vez más bella y más joven. Hola, buenos días, muy bien. Bueno, hoy tenemos una técnica realmente muy revolucionaria, porque estamos hablando de unos tratamientos que son nuevos, aunque ya lo hemos escuchado en varias ocasiones, pero que sí ya estamos viendo los resultados que tiene lo que es el vino en un facial, o sea, en un corporal. Cuéntanos un poquito el tratamiento que vas a aplicar hoy, en qué consiste, para qué nos sirve y cómo se aplica. Vale, este tratamiento es una de las últimas líneas que Cristina ha sacado. Es una línea toda renovadora, es una línea con muchos antioxidantes, que Cristina sí que ha estado estudiando bastante tiempo, porque digamos que coge desde el interior de la raíz de la uva, desde la parra hasta el racimo de uva, ¿no? Digamos, usa también las pipitas de dentro de la uva, entonces como que lo aprovecha todo. ¿Qué queremos decir? Que el vino es uno de los antioxidantes más grandes que existe, tanto a nivel natural como para la piel, como para beberlo. Siempre te aconsejan de beber una copita de vino diaria, no excesiva, pero una copita sí. Interiormente sí que te va a rejuvenecer, porque te va a oxigenar la célula y te va a producir mucho más colágeno. Entonces, este tratamiento, a base de vino, todo vino puro, también por el ácido tartárico que lleva, es un tratamiento bastante antioxidante. Y bueno, hablas de ácido, cuando hablamos de ácido, o sea, no nos resecará la piel, o sea, se puede aplicar a todo tipo de piel, pieles que están secas, grasas, mixtas, porque claro, tú dices ácido, ya nos imaginamos, bueno, esto me va a secar la piel, pero va a poner estiradísima, pero, y háblanos de ello. Bueno, el ácido, bueno, la palabra ácido no quiere decir que sea un ácido que te vaya a quemar. La palabra ácido son moléculas, esas moléculas que llevan el vino, ¿no? Y, a ver, para pieles muy, muy, muy sensibles, sabemos que no se puede usar, pero para pieles normales, pieles grasas, y esto sí que te va a ayudar, si se puede. Y vemos el resultado al momento también, ¿cómo se aplica primero? Y luego nos habla del resultado que vamos a ver. Vale, pues es como todas las líneas de Cristina, son ocho pasos diferentes que se aplica desde un limpiador hasta el serum total, llevan mascarilla, llevan sus ácidos, y es un proceso de una hora en cabina, y la verdad es que los resultados se ven desde un principio. Bueno, pues la verdad es que estoy deseando probarlo, Maribel. Entonces, por ejemplo, el efecto para las arrugas, y eso vamos a ver un poquito las arrugas que se han disimulado un poco, y vamos a ver la piel más estirada, ¿cómo va a ser? Bueno, aunque yo lo voy a ver dentro de poco, pero sí que lo voy a ver, lo voy a notar al momento. Sí, la clienta lo nota desde un principio que sale en cabina. Primero que lleva una mascarilla, que lo que te va a hacer, es como si te estuvieran metiendo relleno, ese relleno para las arrugas. No te tienes que pinchar voto, no te tienes que pinchar nada químico, pero sí que vas a tener la sensación de que sí que te fueras puesto un poco de relleno, o sea que sí que inmediatamente la arruguita se va a difuminar. ¿Cada cuánto tiempo está recomendado ese tratamiento? ¿Cada cuánto tiempo puedes hacerlo? Este tratamiento se recomienda una vez a la semana. ¡Qué costumbre más sana! Bueno, Maribel, pues vamos a la obra, preparado, todo ya preparado, ¿no? Gracias, Maribel. A ti, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!